¿Ves los coches amarillos con matrícula verde? Son palestinos. Los israelíes tienen matrícula amarilla. Los blancos también son de los palestinos. Mira, palestino, palestino, israelí, israelí. ¿Y esos son todos árabes? Sí. ¿Y esos son asentamientos judíos? Y aquí viven los beduinos. Viven fuera del sistema. Israel ocupa Cisjordania desde hace más de 50 años. No parece que el conflicto vaya a terminar pronto. Es un conflicto por la patria, la identidad, la justicia y la seguridad que le ha costado la vida a miles y miles de personas. En este entorno, una generación de mujeres jóvenes lucha contra los prejuicios y las tradiciones anticuadas. En 2002, Israel comenzó a construir un muro. Divide la zona que reclaman dos pueblos, el palestino y el israelí. Tras la fundación del Estado de Israel en 1948, se desató la primera guerra árabe israelí, en la que cientos de miles de palestinos fueron desplazados. Ellos las llaman Nagba, la catástrofe. Hasta hoy, no hay un Estado palestino. Solo zonas autónomas, la Franja de Gaza y partes de Cisjordania. Todavía no se ha decidido a quién le pertenece. Esta es una situación totalmente normal. Estas personas recogen a sus hijos de la escuela. Hay relativamente poco ajetreo. Recorremos la zona con la empresaria Nadia Abu Hanna de Jerusalén, o Al-Quds, como la llaman los árabes. Tenemos que pasar por puestos de control al entrar y al salir. Si no, no podemos entrar. Nuestro viaje nos lleva por Israel y Cisjordania. Nadia es nuestra guía. Este lugar se llama Talbiut. Significa colina con casas. Antes era zona árabe. Ahora está ocupada por judíos. Esta es la frontera con Al-Ram. Esto era parte de Jerusalén. A veces se nos permite entrar, a veces no. Depende del humor que tengan. Hay solo un carril para los coches. Pero todos quieren avanzar al mismo tiempo. ¿Tiene pasaporte israelí? Soy israelí y árabe. Árabe, no judía. Así que puedo entrar y salir con mi pasaporte. Intente capturar eso y después esconda la cámara. Los soldados podrían hacer preguntas. Cruzamos Cisjordania y vamos a Acre, en el norte. En las áreas nuevas, la población es mayormente judía. En el casco antiguo, viven árabes. Tenemos una cita con Safa Hatot. A principios de la década de 2000, fundó la primera banda de hip-hop en Palestina, integrada por mujeres. Ya pasaron casi 20 años. Hacia el cambio de milenio, la escena del hip-hop árabe comenzó a crecer. Las bandas Dam y MWR fueron las primeras. MWR era de Acre, de mi ciudad. Me enamoré de esa música. Les pregunté a los chicos si podía sumarme y estuvieron de acuerdo. Pero mis padres estaban en contra porque hubiera sido la única mujer. Por eso propuse a mis padres formar mi propia banda con mi amiga Nahua. Eso no fue un problema. Los chicos de MWR nos ayudaron a formar nuestra propia banda. Una banda femenina en el escenario a principios de los 2000 no era lo más natural del mundo, ni en Israel, ni en Palestina. Pero fue hace una eternidad. Ahora, Safa Hatot es una rapera conocida. Muchas de sus letras tratan de la opresión de los palestinos. Árabes, palestinos, cristianos, musulmanes. Nadie nos puede destruir. Escríbanlo cien veces. No nos rendiremos. Seguiremos adelante. Me diría que soy palestina. Aquí, de todos modos, nos tratan como palestinos. Pero en otros países nos consideran israelíes. Acre es una ciudad mixta. Aquí viven árabes y judíos. Visto desde afuera, la convivencia funciona, pero las apariencias engañan. Vivimos un racismo estructural. La vida es todo menos pacífica. A menudo nos tratan diferente. Por ejemplo, cuando buscamos trabajo. En los avisos dice, por ejemplo, que solo buscan personas que hayan servido en el ejército. Eso significa que no quieren árabes, porque los árabes no tienen que servir en el ejército. El viaje de Acre a Haifa dura media hora. Haifa es la tercera ciudad más grande de Israel. Hasta los años 40, era una ciudad predominantemente árabe. Hoy, los árabes representan el 10% de la población. Tenemos una cita con DJ en Jasmine Eve. Muchos creen que soy judía. Cuando descubren que soy árabe, se sorprenden. Eso se debe a mi aspecto, mis tatuajes, el piercing en la nariz. No parezco una árabe típica, lo que quiera que eso signifique. Hay prejuicios sobre los árabes, pero son todo mentiras. Jasmine Eve es una de los tantos músicos que se mudaron a Haifa en los últimos años. Tuvo que cerrar su bar en Nazaret, ya que es una ciudad conservadora y las jóvenes empresarias no son bienvenidas. En Haifa, es diferente. Haifa tiene mucho que ofrecer. Hay vida nocturna, la playa, las montañas, la naturaleza. Tiene casi todo para sus residentes. Mucha gente de Haifa y los pueblos y las ciudades de los alrededores viene aquí. Esta es nuestra área recreativa. A veces solo vengo a hacer deporte. ¿Hace deporte aquí? No, no realmente. Por lo general, me pongo los auriculares, escucho música y disfruto de la vista. Podemos sentarnos aquí, en esta playa maravillosa. Puedo venir cuando quiera, y hacer lo que tenga en la cabeza. Puedo viajar por el mundo y regresar, pero siguen sin querer aceptarnos. Seguimos siendo una minoría y muchos nos juzgan. Cuando voy al aeropuerto israelí, me tratan como a un criminal. y tengo amigos y familiares en Cisjordania, en Ramallah o en Belén que lo tienen mucho más difícil que yo. su realidad es diferente. Regresamos desde Haifa, de nuevo a Cisjordania, rumbo a Bilzai. Por su universidad, la ciudad se considera el centro de la resistencia contra la ocupación israelí. Antes trabajaba en una ONG, pero en un momento dado, quise hacer otra cosa. Sobre todo, quería hacer algo relacionado con el arte, y finalmente terminé en el área de diseño y decoración de interiores. Ahora trabajo para una organización palestina, Disarming Design, que significa diseño desarmado. Se trata de producir y exportar productos hechos por palestinos en Palestina. Queremos reflexionar sobre lo que Palestina significa para nosotros. Ser palestina es una carga permanente. Tenemos que defendernos o justificarnos todo el tiempo. La disputa en torno a Jerusalén es uno de los principales puntos de fricción en el conflicto entre Israel y Palestina. Ambos la reclaman como su capital. La parte occidental de Jerusalén es israelí, mientras que Jerusalén Oriental, que fue tomada en 1967 y anexada en los años 80, es árabe. Gader Dayani pasó la mayor parte de su vida en Jerusalén Oriental. Todas las noches cuando vuelve a su casa, tiene que pasar por el puesto de control de Calandia. Sus abuelos aún vivían en la parte occidental de la ciudad. En 1967 desplazaron a mis abuelos y los desterraron a la otra punta de la ciudad. No solo perdieron su casa, sino también a sus amigos y vecinos. Este barrio tendría que ser palestino. se ve en los edificios, en los arcos y las fachadas. La arquitectura antigua conecta esta zona con nosotros, los palestinos. Aquí se ve cómo cambia el entorno. Estamos saliendo de un barrio musulmán y entramos en un barrio judío-israelí. Está más limpio y más cuidado. Tienen árboles y allí están renovando un edificio. Aunque los palestinos pagan los mismos impuestos, el municipio casi no invierte dinero en los barrios palestinos. Casi todo se destina a los barrios israelíes. Todas las obras son israelíes. Solo ellos obtienen permiso para levantar nuevos edificios en el casco antiguo. Este era antes el barrio marroquí. Al principio demolieron solo algunas casas, pero al final derribaron todo para hacer lugar para judíos especialmente religiosos. A los residentes los echaron de sus casas y cuando regresaron no quedaba nada. Destruyen todos los edificios porque son palestinos. solo para construir otros nuevos destinados a los judíos. Jamás lo entenderé. Nathalie Tahan es diseñadora de moda. Se dio a conocer más allá de Israel a través de Instagram. Su tema es la reinterpretación de motivos tradicionales palestinos. Este bordado es muy especial. Mire, esto significa que es de Gaza. A este motivo lo llaman la llave de Hebrón. A este, los azulejos de la cúpula de la ropa. Y este estampado del centro se llama una cartita de amor. Antes, los hombres bordaban este motivo en su pañuelo y se lo regalaban a sus amadas. Me parece muy dulce. Intento preservar ese pequeño detalle del pasado palestino. Nathalie Tahan nació en Palestina y creció en el extranjero. Es uno de los pocos miembros de la diáspora que pudo regresar a Jerusalén Oriental. Quiero inmortalizar las tradiciones palestinas con mis bordados. Me dediqué durante mucho tiempo a los diferentes motivos y comprobé que cada uno tiene un significado. Los motivos proceden de diferentes regiones e incluso el color puede cambiar el significado pues permite conocer la clase social o el origen de una mujer. En el pasado estos motivos eran de gran importancia para las mujeres. Estos motivos son la base de mi experimento con estampados y colores diferentes. Trabajo con impresiones. Quiero avanzar en esa dirección. Resolví no trabajar con proveedores israelíes. Estampo las telas en Dubai y aquí confecciono los vestidos. Después los productos terminados van a Qatar porque allí el envío dura tres o cuatro días. En Jerusalén tarda un mes. Nos dirigimos de Ramallah a Belén, una empresa difícil. En esta área de servicio solo paran palestinos. viajamos con nuestra guía Nadia Abu Hanna y Jasmine Yves. ¿Esta es la carretera donde se hace la maratón? No, seguro que no. Una maratón entre Ramallah y Belén, imposible. Se nota que no has visto mucho. estoy intentando descargar la aplicación de las carreteras palestinas. Es parecido a Google Maps. Tengo que indicar que vivo en Cisjordania y así me muestra las carreteras que podemos usar los palestinos. Nadia es árabe israelí y tiene pasaporte israelí. Podría ir a Belén pasando por Jerusalén. Los palestinos de Cisjordania no pueden. Deben tomar un largo desvío. Tienen que atravesar las montañas y dar un largo rodeo por Jerusalén para llegar a Belén. Suena a viaje largo. Sí, es muy complicado. Pasas por decenas de pueblos y por muchos cruces. es para enloquecer. Los palestinos no pueden entrar en Jerusalén. No les permiten pasar los puestos de control, por eso la ruta dura tres veces más. Mucho más larga pero con mucho menos tráfico. también hay carreteras nuevas que van directamente a los asentamientos judíos. están totalmente delimitadas por barreras para que ningún colono israelí vaya a parar a Ramallah ni ningún otro pueblo. Los palestinos no pueden usar esas carreteras nuevas. No. Solo llegan a Jerusalén pasando por Calandia. las carreteras reservadas a los pobladores judíos unen los asentamientos con Jerusalén. Eso fragmenta cada vez más la región autónoma de Palestina. Estamos de regreso en Ramallah sede de parte del gobierno palestino junto con Gaza. Israel está a solo unos minutos en coche pero a los palestinos de Cisjordania no se les permite cruzar y a los israelíes no se les permite entrar en Cisjordania. El ejército israelí decide quién puede entrar en los territorios palestinos. Los colonos judíos pueden ir a sus asentamientos. A los demás por lo general no se les permite entrar en Cisjordania. Cuando pillan a judíos que quieren ir a Ramallah es un problema. No quieren que la gente de Israel vea que los palestinos no somos terroristas. Entonces no vienen israelíes a Ramallah. Casi todos los judíos tienen que alistarse al ejército y entonces vienen aquí. Bueno, no tanto. De acuerdo, no todos. Vienen cuando tienen un operativo entonces recorren las calles en sus jeeps pero no se pasean por Ramallah. en Ramallah hay un festival especial que atrae a muchos jóvenes palestinos. Jasmine puede contar un poco más sobre la cultura festiva de Ramallah. Este año participó por primera vez en el festival. La gente viene llena de energía. El ambiente es único. Los jóvenes de Haifa y de más al norte se toman el día libre solo para venir a divertirse con... Con palestinos, sí. Son solo unas horas que por desgracia pasan demasiado rápido. ojalá hubiera más eventos de ese tipo. Que esos eventos sean tan poco frecuentes los hace muy especiales. Siempre nos preguntamos cuándo será la próxima fiesta. Nadie quiere perderse una fiesta. Por eso siempre estamos un poco nerviosos. No es fácil vivir en Palestina. No es un buen país para salir a pasear. No se debería ir a las montañas y nuestras calles no están hechas para caminar. De todos modos, una mujer no puede salir si no va a un lugar determinado. pero a mí me encanta pasear durante horas. No puedo ir a la montaña a recoger salvia o tomillo porque nunca se sabe si hay un asentamiento cerca y quién sabe qué podría pasar. cuando viajo a otro país salgo sin más. Eso es lo que me gustaría la libertad de poder pasear por la ciudad sin parar y sin destino. Hago f'tut es un antiguo pan tradicional de Palestina que se hornea para ocasiones especiales. En invierno añadimos una especie de manteca clarificada y semillas eso procura energía. En verano uso aceite de oliva como ahora. Ahora la masa tiene que reposar. Este pan antes se comía cuando se rompía el ayuno es decir después del Ramadán. Era lo primero que se comía por la mañana. Siempre quise aprender más sobre el legado culinario de Palestina. Preparamos esto. Ahora se debe cocinar durante 20 minutos. le agregamos un poco de ajo. Busqué varias recetas de diferentes lugares porque corrían el riesgo de perderse. Estoy intentando revivir esas recetas. Por eso trabajo en una especie de archivo de recetas al que todos tengan acceso. esta es una receta muy antigua y tradicional. Este plato se hace muy rara vez. Muchos no saben qué es el f'tut. Si lo dejamos reposar tres días sale todavía mejor. Es bueno porque a menudo no sabemos exactamente cuándo comienza a la ruptura del ayuno. Esperamos que el imán nos diga cuándo después de observar la luna. Por eso preparamos la masa y podemos hornear el pan después de uno, dos o hasta tres días. No importa. Con el paso de los años la colonización y la ocupación nos han hecho cuestionar nuestra identidad palestina pero también han tenido un impacto en la cocina. Cuando alguien les pregunta a los palestinos en su país o en el extranjero por comidas típicas siempre mencionan los mismos tres o cuatro platos. El rico patrimonio culinario se ha olvidado en gran medida. En cierto modo reflexionamos sobre nuestra identidad a través de estas recetas redescubiertas. Puedo viajar a casi cualquier lugar excepto a Gaza. Sus habitantes no pueden salir ni nosotros podemos entrar. En la Cisjordania ocupada partes del territorio están bajo administración palestina. La Franja de Gaza es un territorio autónomo totalmente palestino. Israel prohíbe casi por completo la entrada y salida de personas de la Franja de Gaza. Hay excepciones para los empleados de organizaciones humanitarias, periodistas o diplomáticos. A la cocinera Mirna Bamié se le niega el acceso. No es fácil encontrar recetas de un lugar al que no me permiten entrar. Pero lo intento igual. Hablo con personas que lograron salir y ahora viven en Cisjordania y me ayuda la red que he creado en Instagram. una amiga mía es periodista. Me trae de la Franja de Gaza la mezcla de especias dukká o tahini la pasta de sésamo. Así me hago una idea de su cocina. Es triste cuando uno no se puede mover en su propio país. Es como si no pudiera mover los pies. somos testigos de cómo los israelíes nos roban nuestra cocina. Nuestros platos palestinos se venden como israelíes, como parte de la cocina nacional israelí, sin decir una sola palabra sobre los palestinos que vivimos aquí. fue una especie de alerta y creo que ahora los palestinos vuelven a valorar más su identidad culinaria. Debemos decir no. Estamos aquí, tenemos una historia y eso no nos lo pueden quitar. Lucharemos por eso. Si no hubiera vuelto antes de cumplir los 25 años, habría perdido mi derecho de residencia para siempre. Nunca habría podido volver, aunque haya nacido aquí. A veces no es fácil estar aquí, aunque te acostumbres a que todo esté controlado. la gente aprende a vivir con el hecho de que nunca sabes cuánto tiempo te tendrán en un puesto de control. Automáticamente calculas tiempo de sobra para entrar o salir de la ciudad. Hace poco volé a Qatar, donde vive mi madre. Al cabo de unos días volví a sentirme como un ser humano. El mundo gira y nosotros estamos atrapados aquí, también económicamente. Es muy difícil crecer aquí como empresa. Seguro que no es una casualidad, es algo planeado. Es una buena táctica para expulsarnos a los palestinos de este país. Creo que, en definitiva, igual valdrá la pena quedarme en esta ciudad que amo. Pero a veces hay que pagar un precio muy alto. aquí les damos clases a niños de todas las edades. Nuestros alumnos tienen entre 7 y 57 años. Tratamos de transformar su energía en algo positivo. queremos distraerlos por un rato de la dura realidad y ofrecerles un lugar seguro donde puedan expresarse. Hazar Hazé ha trabajado en un circo desde que era adolescente. Esto es inusual porque la gran mayoría de las mujeres dejan de trabajar para casarse y formar una familia. Para mí, el circo es como una segunda familia. Aquí me siento a salvo de todo lo que pasa a mi alrededor. Últimamente, se ha hablado mucho en las redes sociales de que las jóvenes son supuestamente inmorales y no respetan las tradiciones. No todos piensan así, pero muchos sí. En 2008, el circo impartió clases en Hebrón. Después de la primera sesión, un imán dio todo un sermón sobre lo indecentes que éramos. Después, hablamos con él y lo invitamos a que nos visitara. En la oración del viernes siguiente, se disculpó públicamente. para nosotros es muy importante contar con la confianza de esa gente. Es parte de nuestra tarea, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Muchas mujeres jóvenes sufren en Palestina. trato de ayudarlas con mi moda. Nuestra voz casi no se escucha, pero tal vez la moda pueda lograr algo. Fuerte y femenina. Quiero motivar a las mujeres para que lo lleven y se sientan fuertes. Incorporé bordados tradicionales palestinos. Lo llamamos la estrella de Belén. se imprimirá digitalmente para que todas las mujeres puedan permitírselo. Escolares, empleadas, todas deberían poder permitirse una camiseta como esta. Sí, a veces los chicos se burlan de nosotras. Nos llaman taguilla, una forma sarcástica que significa mujeres fuertes. Cuando vamos por la calle, nos gritan taguilla, taguilla. Quiero que nuestras mujeres tengan más autoestima. Lo considero mi misión. Al principio, mi familia se escandalizó. ¿Cómo has podido abandonar tu trabajo de ingeniera? ¡Qué vergüenza! ¿Qué vamos a decir? Pero cuando se les pasó el primer susto y vieron lo que hago, dijeron, muy bien, está bien, ahora me apoyan. Tengo varias camisetas con frases como mujeres libres, mujeres bonitas o mujeres ambiciosas. El objetivo es estimular un debate sobre los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en Palestina. Estoy trabajando en la próxima colección, tratará de temas específicos como conducir un auto. Muchos palestinos creen que las mujeres no saben conducir. Quiero cambiar eso para el futuro. Hace 30 años esto hubiera sido un típico desayuno palestino. Este es el pan que horneamos antes. Tenemos lebne, una especie de yogur, aceitunas y saatar, una mezcla de especias. Esta es mi mermelada favorita. En Palestina la llaman rush rush. Es apenas ácida, sabe estupendamente. La cocina es la parte más importante de la casa. Por desgracia, no todo el mundo lo ve así. Antes eran las abuelas quienes protegían los secretos de nuestra gastronomía. Mi generación se apoya en ese legado en la búsqueda por nuestra identidad. Queremos cumplir nuestro rol tradicional de cocineras, pero como miembros con igualdad de derechos en la sociedad. Sigue siendo nuestra decisión. Solo así podremos revivir la cocina palestina. Miles de palestinos deben pasar a diario por los puestos de control israelíes. ¿Puedo filmar aquí? Sí. ¿Podemos parar aquí? ¿Junto al muro? Sí, aquí. En Ramallah todos parecen ir en coche. Se puede ir a pie, pero no me sentiría cómoda como mujer. jamás iría a pie. No, mejor no. Es cierto, salí a pasear por Ramallah, pero no me sentí segura. Depende de dónde estés. Esta zona es muy tranquila. A usted la miran distinto porque es extranjera. no árabe. A mí me tratarían de otra forma. ¿Ve lo que quiero decir? Observe las miradas, los ojos. como mujer árabe debo vestirme de determinada forma. Jamás me aceptarán como soy. Es solo verbal. Sí. Por eso voy en auto. Me hace la vida más fácil. la vida más fácil. La identidad étnica y política es lo que distingue la música de Safa Hatot. No es fácil ser mujer y rapera en esta sociedad. La gente dice, tiene 31 años, no está casada ni se queda en casa. Tienen una imagen muy parcial de las mujeres árabes. ¿Por qué no te casaste todavía? Esa pregunta la escucho todos los días. ¿Por qué no te casas? ¿Te pasa algo? Tengo mi empresa, quiero ocuparme de ella, no tengo tiempo para casarme. Para la mayoría de esta gente, ser exitosa es casarse, tener hijos y una casa. Las calificaciones no se cuentan como éxito, no importa que seas ingeniera, médica ni empresaria. Ganar dinero tampoco es importante. Lo fundamental es casarse. Si una mujer tiene marido, ha tenido éxito. Seguiré siendo rapera. Da igual si me caso o no. ¿Se quiere casar? Sí, pero no creo que suceda. Ya estuve comprometida, pero mi prometido estaba en contra de todo lo que yo quería hacer, así que no funcionó. Si me ama, tiene que aceptarme como soy. Pero si encuentro un buen hombre, me casaría. quiero dos hijos como máximo y prefiero que sean niñas. Las plantas ven la luz del día recién cuando encuentran el arduo camino a través de la tierra. Lo escribió la poetisa palestina Padua Tukán. Cada vez más mujeres palestinas luchan contra los horrores tradicionales y al hacerlo inspiran a otras mujeres. Somos reales, nuestro país es real y nuestra historia es real. Tenemos un gran legado. Construyeron muros, pero en algún momento se derribarán. Nada queda como está. Tenemos un futuro, eso es seguro. Perdimos mucho y nos hemos reinventado. Ahora queremos reunir lo mejor de todos los mundos. Ojalá reinara la paz. Podríamos compartir todos estos lugares. Jerusalén, Ramallah y Belén se cuentan entre las ciudades más bellas del mundo. Sería una tierra de tres religiones, tres lugares sagrados. Sería un país mágico lleno de energía. ¿Qué pasaría así?